¡Hola muchachas! ¡Muy buenos días! Les iba a grabar desde que me levanté, pero no. Les voy a grabar un vlog. Hoy les voy a tener viernes de chisme. Y aparte un vlog de viernes. ¿Qué les parece? ¡Uy! Hace un frío horrible, horrible, horrible. Este, me voy a ir a hacer ejercicio. He estado yendo al parque de por mi casa a hacer ejercicio. Entonces, pues les voy a grabar. A ver que si hay gente o no hay gente. Luego los viernes no hay tanta gente. Entonces, pues, vámonos. Sí, chicas, aquí está el parque donde les digo que vengo. Y este, y pues siempre, ahorita no hay tanta gente. Lo que sí pasa mucho son niños que van a la primaria. Porque van a ser las ocho de la mañana. Entonces, ya me di ahorita... ¡Ay! Ya estoy agitada. Ya me di las vueltas que son corriendo. Y ahorita ya nada más doy, este, las vueltas caminando. Pero voy caminando como a paso, a paso, a paso, este, rápido. No crean que paso lento. Y pues ahí voy. Hay mucha, este, ¿cómo se llama? Hay mucha... Hay mucha gente de niños que van para la escuela. Pero luego no crean que hay tanta de... Los viernes como que les da flojera hacer ejercicio a muchos. Aquí es donde les digo que luego se ponen, este... Vean, hasta está vacío. En esta área se ponen puros chavos a hacer ejercicio. Como si fueran, pues sí, ejercicios de brazo y todo eso. Y este... Y luego, pues la verdad está... Está... Ahorita está bonito el clima. No... Hace mucho frío porque sí. Sí, sí, este... Sí hace frío. Pero pues, este... Yo creo que por eso muchos no... No vienen a hacer ejercicio. Porque también las del Zumba... Hay unas chavas que luego se ponen por allá. Exactamente por allá. Pero, este... Por acá. Por acá se ponen. Pero no están ni las del Zumba. ¿Quién sabe? Luego hay un chavo que les, este... Que da las clases. Yo me iba a meter. Pero la verdad no. No me gusta la música que pone. Habiendo música tan padre, nueva. Y pone pura música bien antigua. Aquí es un, este... En esta escuelita de... Hay una... Hay una... ¿Cómo se llama? Una escuela. Donde dan clases. Ahí están las chicas. Como que estudian para ser maestras. Y también para belleza. Bueno, chicas. Ya después de venirme a correr y todo eso, a trotar. Y a caminar. Vine aquí a esta área donde están puros aparatos de ejercicio. Ahí, pues, este... Ahí me estoy también un ratote. En esta parte de aquí. Donde fue... Donde, este... Filmaron una parte de Rosario Tijeras. No sé, las que veían Rosario Tijeras al principio. Cuando empezaba la primera temporada. Este, ella está aquí en el parque. Y, este... Y dispara. Como que trae una pistola y anda disparando. Y fue en esta parte donde la grabaron. Y, este... Y, pues, sí. Me voy aquí a los... A los... A los aparatos. A ver qué. Me estoy como... Un poquito más de media hora. Muchachos, ya llegué del parque. Hay mucho... No, ya después llegó la gente. Vean, no sé si han probado estas... ¿Cómo se llama? Nunca he sabido. Teens. Teens multigrama. Multigrano. Mi mamá siempre las prepara con jamón. O esta que tiene huevo. Así. Y jitomate. ¿Y qué creen? Compró mi mamá esta mermelada. Que, obviamente, a nadie le gusta más que a mi mamá y a mí. Es una mermelada de destellos rojos. Así se llama. Tiene cereza, manzana... ¿Y qué, mamá? Cereza, manzana y fresa, ¿no? Está rica. Eso es lo que vamos a desayunar. Y un café. Y este... Unos flanes que trajo el amigo de mi hermano. Trajo unos flanes y unas gelatinas. Hola, chicas. Otra vez saludándolas. Ay. Es que, este... Subí corriendo las escaleras. Este, ya son las doce y media del día. Yo ya me bañé. Me arreglé. Obviamente. Al rato les grabo el viernes de chisme. Más tarde. Y me voy a poner a lavar. Sí, mi mamá dice que ¿a poco voy a lavar tan elegante? No me importa. Este... No, yo, aunque lave, yo siempre estoy arreglada. En verdad, chicas. Ahorita, este, voy a lavar la ropa de una vez. Porque es viernes. El lunes no hay clases. Pero, pues, de una vez me gusta tener todo arreglado. Entonces, ahorita me voy a disponer a hacer eso. Y, pues, a lo mejor voy a hacer una crema de zanahoria. Voy a poner la zanahoria. Para hacer una rica crema. Síganme acompañando en este viernes. Muchachos, yo casi es la una. Estoy lavando ropa, obviamente. Pero no voy a estar detrás de la lavadora, ¿verdad? Estoy tomando agua simple. Ahora no tomé jugo verde. Pero me gusta tomarlo en un vaso que me guste. Y me voy a preparar de colación una zanahoria y la mitad un pepino. Con tantito chile y limón. ¡Qué rico! Mi mamá hizo una crema de zanahoria. Riquísima. Aquí está la pechuga. Papas a la francesa. Y agua simple. Ahora sí, sin agua de sabor. Y otra gelatina de mosaico. ¡Rico, rico, rico, rico! Muchachos, ya me cambié de ropa. Vean, me puse algo más súper cómodo. Esta es como pijamita. O como para cuando quieres estar cómoda. Leggings y unos tenis. En verdad, ¿qué creen? Que no sé. Como que algo me cayó mal. Que me duele la boca del estómago. No sé qué onda. Me di cuenta desde que terminé de desayunar. Y ahorita que terminé de comer. Ya les enseñé qué fue lo que comí. Me lo comí todo con hambre. Pero como que después me dolió el estómago. Entonces me duele la boca del estómago. Ya me tomé un metronidazol. Que luego mi amigo Luis me ha dicho que me tome. Y este. No voy a acostar un rato en verdad. Me está doliendo horrible la boca del estómago. Y no me quiero enfermar. Me puse una sudadera. Hace mucho frío, muchachos. Ay, con los labios pintados, ¿no? Ay, ya. Hasta la noche me desmaquillo. Vean, traigo una cobija de bebé. ¡Uuuh! Tengo las manos heladas. Y les digo que terminé de lavar. Fue lo bueno. Ahorita voy a ver enamorándonos. Y ya si me gana el sueño. Pues ya ni modo. Pero ay, ojalá que se me quite el dolor de estómago. Ya me tomé la pastilla. Muchachos, si me ven toda demacrada. Ya ven que les dije que me dolía el estómago. Ay. No sé, pero. Yo sentía inflamado. Y me dolía la boca del estómago. Pues fui a vomitar toda la comida. No sé si les ha pasado, pero de esas veces que vuelves el estómago y te sale por la nariz. Me duele, me arde todo esto. O sea, toda la tráquea, no sé. Ay, no. Es horrible, pero estuvo bien que volviera el estómago porque yo sentía mucha presión y mucha inflamación. Entonces ya, ay. Me sentí aliviada porque preferí volver ahorita el estómago que en la madrugada me hubiera sentido mal, ¿no? Yo hasta las 12 me toca mi pastilla y gracias fue a que volví el estómago por una coquita que me tomé. Como tenía mucho gas, empecé a repetir y yo creo que eso fue lo que hizo que volviera el estómago. Ay, mi panza. Muchachos, ya son las 10 de la noche. Vean mi cara. Ay, qué horror se siente vomitar en verdad, en verdad. Tenía mucho, mucho que no lo hacía. Ya me voy a desmaquillar mejor. Lo bueno que mañana es sábado. Hasta aquí me despido, chicas, en este vlog. Vean. Mañana, ¿qué van a hacer ustedes sábado? Yo, pues como ya lave ropa, creo no tengo planeado mañana salir. Hasta el domingo. Entonces mañana no sé qué vaya a hacer, muchachas. A ver qué. Ver película. Pero bueno, hasta aquí el video, chicas. Y pues espero dormir bien y que no me duele el estómago. Ay, qué horror se siente estar enfermándose del estómago. Fue todo lo que combiné de la comida. Ni modo. Nos vemos, chicas. Y que tengan un excelente noche y sábado. Bye. 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 Gracias.